J Balvin reveló inéditas colaboraciones con grandes de la música que nunca lanzó, era brutal, me ha dolido mucho el reguetonero aseguró que trabajó con uno de los mejores raperos de momento. Novedades respecto a la noticia que ha sacudido la actualidad en los últimos días, la separación de Alex Campello y Álvaro Morata tras 8 años de relación y 4 hijos en común. Sin embargo, espejo público ha revelado que la verdadera razón detrás de su separación sería un timátum que Alex dio a Morata durante sus vacaciones, hace tan solo unas semanas. Como ha asegurado la periodista Gemma López, las decisiones del futbolista pasaban por lo que dijese su padre, algo que no sentaría bien a su mujer. Y cuando Alex le lanzó este órdago, que nada tiene que ver con el dinero porque la familia de la italiana es multimillonaria, para que comenzase a tomar sus propias decisiones porque el progenitor del delantero se metía en todo sin imaginar lo que provocaría, Álvaro se enfadó. Le pidió que no le hiciese elegir porque entonces se quedaría con su familia, y ante la actitud de su pareja, decidió tomar partido, eligió a sus padres y se precipitó lanzando el comunicado de su separación, que la modelo no esperaba. J Balvin reveló inéditas colaboraciones con grandes de la música que nunca lanzó, era brutal, me ha dolido mucho el reggaetonero aseguró que trabajó con uno de los mejores raperos de momento. Tráiler de Romper el Círculo, basada en la novela de Kareem Overcoyen, Hoover ocupa un lugar único. Se trata de una historia profundamente personal para Hoover, basada ligeramente en la relación entre su padre y su madre. No creí que de verdad apareciera en la cinta hasta que la producción concluyó y pude verla. Por ello creo que, en todo caso, yo misma fui la insegura, la que no se hallaba cómoda ocupando ese espacio. Espero que la gente acoja las decisiones tomadas, y los cambios que los realizadores han efectuado, porque, en mi opinión, estos hechos han contribuido al realce de la historia. El dirigente de Patria Grande ya se encuentra en los tribunales para acompañar a la expresidenta en el juicio por el intento de magnicidio. Además, sostuvo que hubo un golpe muy fuerte a la convivencia y a la tolerancia en Argentina, donde la violencia política estaba radicada como mera posibilidad. Nosotros por principio profesamos la resistencia no violenta, no podemos permitir que se naturalice o minimice esto, agregó. Por otro lado, manifestó que la exmandataria es la dirigente más importante del país por el peso histórico de dos presidencias en las que las condiciones materiales de vida del pueblo existieron, y eso molestó a muchos. Por otro lado, aseguró que Cristina tiene una personalidad muy fuerte, pero que sufrió muchas victimizaciones. El Real Madrid jugará ante el Atalanta este miércoles desde las 16, hora de la Argentina, por la final de la Supercopa de Europa 2024 en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia. El torneo que corona al mejor equipo del viejo continente enfrenta a los campeones de las dos competencias más importantes a nivel continental, la Champions League y la Europa League. El futbolista francés durante el entrenamiento del Real Madrid en la previa de la final de la Supercopa de Europa. Foto. Reuters barra Kacper Pempel. Por Reuters este partido significará el debut de Kylian Mbappé en el conjunto blanco, apenas seis días después de su primer entrenamiento en España. Real Madrid vs Atalanta. Por Supercopa Europa 2024. ¿Dónde ver el partido en vivo? Un especialista en aplicaciones descubrió una función inédita en Threads, la red social que compite con X, antes Twitter. Mensajes efímeros en Threads. Tres preguntas y tres respuestas sobre la función los detalles de los mensajes efímeros que podría sumar Threads. El inconveniente, en este caso, es que Threads no podría eliminar contenido que ya apareció en otros entornos. ¿Cuándo se lanzarán los mensajes efímeros en Threads? Gracias por invertir tu tiempo y brindar comentarios que hagan que el lugar sea mejor para todos, agregó. Rocío Guirao Díaz y Aitana Paladini volvieron a dar que hablar en las redes sociales tras fotografiarse juntas en el mar transparente de Ibiza con docks de alto verano en Composé. Rocío Guirao Díaz y su hija en Ibiza. Cuando tu mamá parece tu hermana, ¿soy la única que se confunde a la mamá y la hija? Están idénticas, hermosa mujer, madre e hija. Parecen hermanas y Rocío parece hermana de su hija. Foto, Instagram barra arroba Rocío Guirao Díaz. Seguinos en arroba estilo y entérate de todo lo nuevo en moda y belleza. Por decreto, Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, que busca a los niños y las niñas robadas durante la dictadura. La CONADI es el organismo del poder ejecutivo que se encarga de colaborar con las abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Este miércoles, el gobierno derogó el Decreto 715-2004 de Kirchner, y de esa forma, cerró la wey de la CONADI. El argumento es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal, MPF. El mes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo que produjo el organismo. El recibimiento a Cristina Kirchner en el Instituto Patriatra su declaración en los tribunales de retiro, la expresidenta se trasladará hasta la sede del Instituto Patria. Organizaciones sociales y diversos sectores se autoconvocaron allí para recibirla. No fue un intento de homicidios, sino de magnifemicidio. Y nosotros vamos a estar acompañando, dirigentes representativos de la provincia de Buenos Aires, y calculo que de todo el país también, adelantó la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, sobre el acompañamiento a la exmandataria. Aún así, reconocía que también había posibilidades de que fuera el último intento y que se perdiera todo. Una prueba de que los tiempos son bien lentos en este caso en particular es que el pedido había salido de tribunales el 12 de enero. La Fiscalía de Juicio debe dictaminar, pero ahora el elperitaje quedó suspendido de hecho hasta que diga al tribunal. Además había presentado pedidos de informes sobre la custodia de Cristina y hasta anticipaba un ataque, por el que la acusaba. Uno de sus referentes, Jonathan Morel, proponía lo que hizo Zabac Montiel, hacerse pasar por militante. Dijo que el golpe en el ojo, que Fernández le habría pegado estando en la cama de la Quinta de Olivos, fue el 13 de agosto de 2021. También que el primer golpe que le propinó su pareja fue en el año 2016. También se refirió al tratamiento y la ayuda que recibió en el año 2017 en el Instituto de Neurología Cognitiva y NECO, fundado por Facundo Manes. Las declaraciones de las abogadas después de la declaración de Yanez, las abogadas de ambas partes salieron a hacer declaraciones a la prensa. El día, sin embargo, había comenzado con un conflicto porque Fernández, mediante su abogada, Silvina Carreiras, había solicitado estar presente en el Zoom. Las proyecciones del Banco Central calcularon que el costo de vida se ubicó en el 3,9% en julio. Según las proyecciones del gobierno, se espera que la cifra esté entre el 3,7% y el 4%. En una reciente reunión con agentes del mercado, el titular de Hacienda afirmó que la inflación continuará su tendencia descendente y que julio será el mes con la tasa más baja del año. Por el contrario, para Libertad y Progreso, los precios subieron 3,9% promedio en julio, y el Poder Ejecutivo tendría razones para festejar una nueva baja en la inercia inflacionaria. Y para el estudio de Orlando Ferreres y asociados, se ubicó apenas por debajo del 4%. A través del Decreto 732-1024 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno dio un paso más hacia la privatización de los clubes. Nuevo capítulo en la discuta entre el Poder Ejecutivo y la máxima entidad del fútbol argentino. El gobierno volvió a desafiar a la AFA con un nuevo avance para que los clubes puedan ser privatizados mediante el formato de Sociedades Anónimas Deportivas, SAD. Después del rechazo del presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, a la SAD, el decreto publicado hoy abre un nuevo frente de disputa para el gobierno. Hasta la llegada de Mille a la presidencia, la ley en el grado 20.655 permitía que los clubes deportivos se organizaran principalmente como asociaciones civiles. Mille a la lección rays atende un efecto en el nombre de los clubesaciones ins